La siguiente es la explicación de una sesión real de juegos, por ello puede contener instrucciones incompletas y algunos errores. A ver, el Kylus Manacarta es como un simplificado de Kylus, ¿ya? Se juega muy parecido al Kylus, al juego de tablero, y el juego se compone de que cada turno tiene 6 fases, ¿ya? En la primera fase, igual que en Kylus, vamos a recolectar la plata, que es los 2 denarios, que partimos con 4 denarios cada uno. Y en cada turno, al principio, en la primera fase, se ganan 2 denarios más 1, igual que en el Kylus, 1 por cada edificio, cada residencia que tenga, o sea, cada uno de estos que tenga el jugador. La fase 2 son las acciones, y en las acciones pueden hacer 6 cosas, ¿ya? Una es tomar una... cada uno va a tener un mazo, ¿ya? de construcciones. ¿Y las ves todas? No, 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 no las ves todas, se van a jugar por este lado, ¿ya? Pero, de ahí vamos a ver, cada uno, la primera opción del juego es tomar una carta del mazo, ¿ya? Y se paga un denario por hacer esa acción, ¿ya? La otra que pueden hacer de acción es reemplazar todas las cartas que tengan en la mano, que van a partir con 3 cartas al comienzo del juego, ¿ya? Barajen sus cartas cada uno, las ponen al lado y toman 3 cartas, ¿ya? así vamos a partir. Ya, la otra acción entonces es agarrar todas las cartas que tengan, que no hay límite para las que tengan en la mano, y reemplazarlas. Las botan al lado, dicen, nada, tengo 5 cartas, y tomo 5 cartas más de la mano. No puedes quedarte con ninguna. No puedes quedarte con ninguna de las que tienes en la mano, ¿ya? Y para hacer eso también, para ganar un denaro, ¿ya? Lo otro es poner un trabajador, ¿cierto? Un trabajador en una de las cartas que estén construidas. En este momento tenemos esta, y ahí trae al azar porque somos 4 jugando. Si fuéramos 3 se pondrían 2, si fuéramos 2 se pondrían 1 más, ¿ya? Esta se mezcla... no, esta se va por aquí. Ya, se pone el jugador, se pone el trabajador. La cuarta acción es... Pagas un denario. Y pagas un denario. El cuarto tipo de acción es construir uno de los edificios que tienen ustedes en la mano, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera esta en la mano, necesitaría los dos piedras y el... Pero no se paga un denario. No. No, siempre se han pagado cubos los edificios y un caigo. No, porque los cubos... Hasta ahora todas las acciones costaban un denario. No se paga. Pagas con los cubos. Pero no necesitas puertas en la guía de construcciones. No, pues no hay... No está el arquitecto. No recibiste al arquitecto. Para hacer eso es difícil. Pero es para hacer las residencias, ¿no? Es para... ¿Ya? Ya. Y lo otro es que si ya tienen una residencia construida, pueden construir un edificio de prestigio y pagan, eligen cuál quieren construir y pagan. en el edificio con sus cubos y lo ponen encima de su edificio. Vamos a dejarlos desplegados para que... Eso. ¿Ya? Ah, y las cartas que yo construyo, ¿se pueden poner cualquiera? ¿O solo yo? Mis cartas. Cualquiera. Y tú ganas el beneficio de abajo, Colbert. Sí. ¿Está clarísimo? Entonces yo lo vamos a ver. Esto lo gana el otro jugador que se pone y tú ganas tú. El que se pone eso y el que... Y si es tuya, tú ganas así. ¿En tu área de juego? No, fue ahí. Vas haciendo el camino. En este momento, el camino partió así. Tranquilo, espera. De ahí vemos las cartas cada una. ¿Ya? Tal vez lo cargas y vas quitando. Lo cargas, efectivamente. Lo cargas y vas quitando. Ya. Y la última acción es pasar. Igual que en Kailos, el primero que pasa, ponen su fichita y el primero... No, este no. Este es el... El todo. Ya. Y ponen su... Y el primero que pasa, gana un denario. Y ahí está indicado. ¿Ya? ¿Y el camino, perdona, es en este sentido? Sí. En ese sentido y va creciendo. Ahí está el cuarto, estoy seguro. Sí, el cuarto. Estaba en el monito. Ya. Después de que hicieron las acciones... O sea, después de que hicieron todas las acciones, se mueve el pros. ¿Cierto? Y se mueve. Igual que en Kailos, ustedes, cada uno en orden de turno, pueden moverlo hasta tres. Para adelante o para atrás, pagando un denario por cada carta que lo mueven. ¿Ya? Mueve el blanco. Mueve el blanco. ¿Ya no hay otro? No, no, no. No, no. No hay otro. ¿Ya? Mueve el blanco. Después, dependiendo de donde quede, se activan los edificios, los que están detrás del blanco. ¿Ya? Y después viene la construcción del castillo. Para construir el castillo, tienen que pagar grupos de... a tres distintos. ¿Ya? Tres distintos. No hay requisito en el otro que tenía que hacer. Al menos uno... No, no hay requisito en el otro. ¿Ya? ¿Ya? Puedes pagar, puedes construir con oro si quieres. Puedes construir con... Y cualquiera de todos podemos construir. Y todos pueden construir. Y, respondiendo a la pregunta de Alberto, que se adelantó, primero se empiezan a construir... Eso. Claro, esos que valen cuatro puntos. Después siguen las murallas, que valen tres puntos. ¿Ya? Y después las torres, que valen dos puntos. ¿Ya? Cuando se acaban todas las fichas de prestigio... Ah, si jugamos con tres jugadores, se saca una de cada una. Si jugamos con dos jugadores, se sacan dos de cada ficha. ¿Ya? Cuando se terminan todas estas fichas, se acaba el juego. ¿Ya? ¿Ya? Eso. ¿Vos empezar a construir la nivel dos, cuando ya te van a sacar la nivel uno? Sí. ¿O en la próxima hora? No, no, no. Al tiro. Ya. ¿Ya? Y eso es todo el juego. Ahora, la explicación de las cartas, si quieren se las doy, si no, están acá. No, no. Solamente hay una, la que carga. Es eso. Cuando tú la construyes, se cargan con los cuatro materiales que tienen ahí, dependiendo del tipo que sea. ¿Cierto? Sí. Y cuando alguien hace una acción, el dueño saca uno de abajo. Cuando se acaban, se acabó. No siguen sacando cosas. Espérate, acá está, la iglesia. Puedes construir, ¿vale? One castle token. Ah, construyes una pieza del castillo pagando dos. Y construyes dos pagando cinco. Y el dueño puede comprar una pagando tres. ¿Ya? En vez de poner los cubos. En vez de pagar los cubos, claro. Se me olvidó algo. En la partida. Solo en la partida. ¿Cierto? Cada uno va a barajar su mazo. ¿Ya? Y solo en la partida, ustedes sacan tres cartas. ¿Ya? Las miran. Si no les gustan, pueden botar las tres cartas y elegir tres nuevas. No se pueden quedar, sí, con alguna. Si quieren, se quedan con las tres cartas que sacaron. ¿Ya? Ahora, cuando este mazo se cava, y necesitáis robar, tú barajáis todo, ya el mario nuevo va. No hay un mazo más. ¿Las cartas que descartan, las descartan boca arriba? Las descartan boca arriba, sí. O sea, le dices al resto, no dejé esta carta en mi mano. Sí, descartan boca arriba. Entonces, este acá. ¿Hay límite de mano? No. No hay límite de mano. Está bien.